El Hotel Sol Príncipe acogió anoche el acto de bienvenida de todos los participantes del 30º Encuentro Estatal y I Europeo de Personal de la Administración de la Seguridad Social. Un total de 500 participantes se dan cita en Torremolinos, donde desarrollarán una intensa agenda de competiciones deportivas de diversas disciplinas. Todos somos funcionarios de Seguridad Social de España y estamos intentando extenderlo a los organismos de Seguridad Social europeos. Para este año nos reunimos aquí 500 personas. Todos, repito, somos funcionarios de Seguridad Social, pero el coste tanto del desplazamiento como de la estancia en el hotel corre a cargo de nuestros bolsillos. Segunda edición de forma consecutiva aquí en Torremolinos, ¿por qué? Sí, bueno, normalmente no nos gusta repetir sede, pero el año pasado tuvimos un bajón importante en la participación por el tema de los problemas con que nos estamos encontrando los funcionarios últimamente. Y de alguna manera se lo debíamos a Torremolinos, porque el Ayuntamiento de Torremolinos colaboró con nosotros cediendonos instalaciones. El hotel se portó maravillosamente con nosotros, de alguna manera se lo debíamos y este año que ha aumentado la participación, ese es fundamentalmente el motivo por el que hemos querido repetir. Procedentes de todas las provincias españolas y de diversas zonas europeas competirán en horario de mañana y tarde en ajedrez, baloncesto, bowling, masculino y femenino, dominó, fútbol sala, fútbol 7, golf, masculino y femenino, mini maratón, masculino y femenino, mus, pádel, femenino y masculino, pádel masculino mayores de 50 años, pádel, misto, natación, petanca, tenis de mesa masculino, tenis y boli, playa. Ya esta mañana la vía deportiva y recreativa de la localidad acogía las diferentes actividades y competiciones deportivas. En Torremolinos participantes en tenis de pistas tenemos a cinco participantes, son chicos de, los cinco son de Alicante, de diferentes organismos, de tesorería de LIM y en bowling sí, en bowling hay 100, aproximadamente 130, 140 personas entre chicas y chicos digamos. Esta tarde tenemos la competición de chicos y mañana hacemos la de chicas. El equipo a tenis de mesa son cuatro grupos de tres participantes cada uno y luego se clasifica a los campeones, juega una liguilla y el campeón, pues el primero es el campeón. Sí, han empezado esta mañana, ahora mismo hay como una, bueno, como no, es una liguilla, se han hecho dos grupos de cuatro equipos y bueno, tenemos que jugar toda la del grupo con todas y pasan las dos primeras a las finales directamente. Ahora mismo, pues bueno, estamos haciendo unos partidos muy buenos, hay bastante compañerismo que es de lo que se trata y ya está y aquí gana, pues el que juega mejor por supuesto, pero también se trata de que nos lo pasemos bien, que no haya malos rollos y ya está. Hasta el próximo domingo, Torremolinos acogen este encuentro donde todos los participantes podrán disfrutar del mejor deporte, nuestras playas, clima, gastronomía y todos los atractivos que ofrece nuestra localidad. Gracias. 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 Gracias.